bueno chicos nuevamente todos los buenos deseos y la buena energía para en este nuevo año pues vayamos avanzando y pasando a lo más importante en familia el tema del COVID se nos viene complicando así que por favor ustedes que son los más tentados en salir en estar con amigos o a veces el exceso de confianza pues decirle que tengan todas las medidas de seguridad ¿no? todas las medidas de seguridad para ir frenando esto ¿no? adicional a esto chicos estamos exactamente a 14 días de que ya se vaya terminando el año perdón el quimestre así que por favor para que usted no esté después en corre corre para que usted después no esté profe, escacolite, todo eso pues hágalo a tiempo, está todavía a tiempo de presentar, no solo en mi materia sino en todas las materias está a tiempo todavía de presentar, vamos a iniciar porque les veo con cara de frío y de que mejor me acurruco en la cama así que vamos a estirarnos brazos arriba, estírese estírese, estírese, eso toditos, toditos, toditos quiero verles a toditos estírese, estírese vaya a un lado, desaparezca de la pantalla al otro lado qué rico que es eso vaya para atrás cuidado se vaya de oreja saque pecho eso, siéntese bien, acomode bien su asiento eso respire hondo bote respire hondo vaya el cuellito moviendo de un lado al otro eso, porque a veces estar mucho tiempo sentado también pues sí y siempre tenga su jarrito de agua o su termito con aguita caliente para ir hidratando porque estar demasiadamente sentado también pues sí nos causa bastante sed ya ahora sí chicos manos a la obra como ustedes estábamos viendo el tema del cine ya hay fecha si quieres sobrepasarse eso no tengo problema ¿cuándo va a ser la entrega de esto chicos? el día note viernes 22 de enero justo el día que terminamos ese día se entrega viernes 22 de enero entrega de su de su película después escucha música don Jan Ocaña anotará fechas anote amigo anote para que después no digas que ¿cuándo dijo eso profe? anote ¿cómo lo va a hacer? chicos ¿cómo lo vamos a hacer? usted hace un capture de su video y eso usted lo sube al Educai en la parte de evaluación y en observaciones usted me pone el link de donde va a estar el video ¿dónde va a estar su video? en su portafolio ¿estamos claros? en su portafolio va a estar su video ahí subido porque obviamente solo nos permite y docai creo que está 25 megas y obviamente siempre los videos son un poquito más pesados ¿no? entonces usted le pone el capture de su video y el link en donde está si ya al momento de dar click y al ingresar a su video no está pues obviamente no considero que haya presentado la evaluación a tiempo ¿estamos claros chicos? alguien me decía profe ya le puedo enviar ya terminé pues bueno en este caso usted puede subirlo al portafolio ya tenerlo subido al portafolio y cuando ya habilite la evaluación pues usted ahí lo sube ¿estamos claros hijos? ¿sí? estamos claros bueno chicos como les decía hoy vamos a ver un poquito sobre nuevamente recordar sobre el cine los planos del cine y todo lo demás así que vamos a poner atención no será como pasó con el otro primero que por estar escuchando música o haciendo otras cosas se olvidó de notar y el momento que pregunté obviamente ahí ya no tuvo tiempo de sacar una buena evaluación tengo un mensaje por favor dice don Felipe Mata yo tengo justificación de la cámara profe que bueno que tenga justificación y listo chicos así que eso manos a la obra chicos que vamos a ir nuevamente a recordar el video de los planos del cine y de ahí le voy a explicar la tarea que vamos a realizar en la clase amigos Darwin podemos ponerle pausa por favor a la grabación listo chicos entonces ¿cuál va a ser su tarea el día de hoy? ¿no? ¿cuál va a ser su su tarea el día de hoy? ¿no? usted tiene dos opciones ¿no? en la primera opción chicos usted puede elegir en una sola fotografía reproducir todos los planos los nueve planos que vimos o cada plano con su respectiva fotografía me hago entender puede ser esto dibujado puede ser esto recortado de alguna revista o puede ser impreso me hago entender chicos si como nosotros ya tenemos como nosotros ya tenemos la definición de cada uno de los planos entonces simplemente ponemos gran plano general usted puede poner un dibujo no la descripción ya porque usted ya lo tiene ¿no es cierto? la clase anterior ya lo hicimos así que no hay necesidad simplemente lo vamos a representar ya con un gráfico y de ahí vamos a ir utilizando los diferentes planos para ir ya trabajando en nuestra película nuestro video si me hago entender por ejemplo vamos a nombrar un poquito los planos señorita Zárate ¿cuál es el primer plano? el gran plano general ¿y qué es el gran plano general? muestra como la ciudad donde se va a hacer la película o el escenario ya el escenario en forma grande ¿no? en forma gigante se podría decir ¿no? señor Moreno Steven ¿de ahí cuál sigue? ¿del gran plano general ¿cuál sigue? plano general ¿y qué significa? presenta un entorno o un paisaje de grandes dimensiones el individuo se pierde en la inmensidad ya en el gran plano general es como en dónde se va a hacer la película ¿no? y en el plano general ya aparece en este caso los protagonistas llamémoslos así de la historia ¿no? Day señorita Herrería después del gran plano general plano general ¿qué viene? plano conjunto ¿qué es el plano conjunto? se muestran las varias personas y el lugar cuando se está desarrollando ya aquí ya aparece ¿no? un poquito ya la parte de la locación comienza a perderse y aparece ya el más el sentido de los actores ¿no? en este cano ya aparecen los actores señor Ibujes ¿de ahí cuál viene? el plano entero ¿ya? ¿qué es el plano entero? enfoca el cuerpo completo correcto ya viene el encuadre del cuerpo completo ya sea esto del protagonista del antagonista y bueno una y un paréntesis ¿qué es que hará decir antagonista señor Pazmiño? el malo de la historia el malo podría ser en una película de drama ¿habrá antagonista? sí entonces el antagonista es como lo contrario del protagonista ¿no? que para mí tiene una parte muy esencial en la narración de la historia por ejemplo los que nos gustan los bueno a mí me gusta bastante lo que es cómica a mí me gusta bastante lo que es el cine por ejemplo hay una serie que a mí siempre me gusta verla cada rato los caballeros del zodíaco ¿quién ha visto caballeros del zodíaco? es un ya listo en la primera saga ¿no? ¿cuál es el antagonista de esa serie? no ¿Hades? no eso ya es ¿no? o sea es Hades porque Hades manda todos los no eso ya es la última parte ya cuando salen las armaduras divinas y todo eso por Dios ah el hermano de Fénix Fénix ¿no es? ¿no? ¿y? bueno en la primera parte sí cuando se en el campo sí tienes razón ¿no? el antagonista es Fénix ¿no? muy bien muy bien casi me sorprendes ¿ya? entonces miren en cada una de las historias por ejemplo en Avengers ¿cuál es el antagonista? en general estamos correcto ¿no? ese a la final llega ¿no? entonces mire cómo cómo va desarrollándose después de eso ¿cuál dijiste tú? plano entero vamos a ver don Sevilla cuéntame ¿de ahí cuál viene? no me acuerdo no me acuerdo ¿y dónde está el deber la anotación el trabajo que hicimos en la anterior clase revise el cuaderno yo ya le reviso pero del Barcelona de ser típico a ver Anthony Sánchez dígame le sigue plano americano y al plano ¿qué es el plano americano? de las rodillas para arriba correcto esto se utiliza mucho en las películas de vaqueros ¿no? por ejemplo la serie de Bonanza por ejemplo a mi papi le encanta ver Bonanza ¿no? que básicamente ¿por qué tenía esa instrucción de la rodilla para arriba? ¿qué necesitaban enfocar en esas películas? para enfocar las pistolas que traían correcto para cómo desembolsaban ¿no? las pistolas y todo eso muy bien señorita Albuja ¿de ahí cuál sigue? el plano corto ¿estará bien? ¿qué dicen? no ¿cuál dice señorita Camila? pulido plano medio ¿qué significa el plano medio? ¿pondraste pilas ahí? de la cintura para arriba de la cintura para arriba ¿no? en estas utilizamos básicamente cuando queremos una expresión más concreta del protagonista ¿no? de la serie después de ahí ¿cuál viene? señorita Emily Armas plano corto no verán que estoy tomando actuación en clase ahorita estoy registrando las actuaciones en clase Mayuri ¿cuál viene? plano medio corto ¿ya qué significa? que el protagonista se le ve desde el pecho hacia arriba ¿ya? aquí ahí ¿no? básicamente ahí ya ya se enfoca más expresiones faciales ¿no? ¿de ahí cuál viene señor Fernando Mejía? primer plano ya ¿qué dice el primer plano? muestra los personajes de los hombros hasta la cabeza ya muy bien ¿no? de los hombros de la cabeza ¿y de ahí cuál viene señorita? sárate el plano detalle ¿y el primerísimo primer plano? ¿no? en una parte muy concreta del cuerpo ya en una parte concreta ¿no? el primerísimo primer plano es cuando básicamente va enfocado en lo que es el trozo y el plano detalle es no solo el cuerpo sino un objeto específico por ejemplo en la tomando ejemplo lo de Avengers ¿cuál creen que esté en la escena en que tan nos alza la mano ¿cuál creen que es el plano detalle? el enfoque de la mano cuando chisquea los dedos correcto ¿no? ese es el primer plano detalle ¿no? que cuando ya consigue todas las gemas y hace desaparecer a toda la población del universo entonces esos son los planos por ejemplo en una película de terror hablemos de Annabelle ¿cuál creen que es una escena que sea plano detalle? cuando mueva la cabeza la muñeca ya muy bien cuando mueve la cabeza la muñeca ¿no? pero eso más estaría asociado como un primerísimo primer plano ¿no? porque está enfocándose el rostro algo más por ejemplo en la de Freddy Krueger ¿cuál sería un plano detalle? sus garras esas correcto las garras ¿no? enfocan lo que es las garras entonces miren lo bueno que ya están identificando los planos del cine y esto les va a permitir mucho a ustedes pues comenzar a ir preparando su película ¿no? entonces la próxima clase vamos a ir viendo un poquito de editores vamos a ir viendo un poquito de cómo hacer las transiciones utilizan aunque ustedes son expertos en utilizar aplicaciones de celulares ¿no? son expertísimos en eso en poner filtros en hacerles negros azules plomos ponerse el cabello rojo azul que la cabello ustedes bueno algunos amigos que estamos en redes sociales pues veo lo que hacen y bueno son muy buenos trabajos ¿no? y bien dice que la tecnología en esta nueva generación va de la mano entonces muy bien por ese sentido entonces chicos vamos haciendo cada uno de los alguien me pregunta por interno profe yo puedo ir a hacer con mis propias fotos genial sería mejor con tus propias fotos puedes ir haciendo los planos en cada uno de esto ¿no? entonces chicos en este momento voy a subir yo la tarea en su Edukai ¿sí? voy a poner clases de plano de cine para que usted pueda pueda ya subir para que usted pueda subir déjeme le creo ya la tarea no se olvide que toda mi todos los trabajos tanto va a Edukai como a su portafolio ¿ya? listo entonces vamos a detener aquí ya la grabación chicos vamos a detener la grabación para tomar asistencia y algunos detalles más amigo Darwin podemos para la grabación ¿no? o